Hoy vamos a jugar bien, me voy a centrar Una hora después Pato, te la debía Por cierto, ahora a llorar Ahora a llorar Triste ahí en el suelo Es que si mataras a alguien, Perchita, creo que sería esto la polla Creo que sería muy divertido En un juego que consiste en matar Pues toma, te dejo aquí con el marrón, gilipollas Pongo yo la palabra Fuera de la puta nave nodriza Asesino de mierda Soy el cámaras Me cago en tu puta madre He mirado un segundo Y te he visto matar Y a mi compañero o compañera Solo un mensaje A ver si matas a alguien A ver si matas a alguien Es nuestro killer Tengo compañero o compañera Triste